Aquí la perdió usted, empecé a la policía, salió de acá, y yo fui atrás de mi nena, y yo todavía le dije déjeme alcanzar a mi hija, y había agarrado a mis otros hijos, yo por ley tenía que regresar, y no me ayudaron, le dije ahí va mi hija, y no me ayudaron, no me ayudaron, ¿por qué? ¿saben que me la pueden matar? me la pueden violar, todo lo que le pueden hacer, mi hija está mal, no me llaman, ¿cómo se llama la niña señora? Andrea Brini, bueno pues la señora denuncia que perdió a su pequeña, Andrea Brindis, de escasos 5 años, mientras se llevaba a cabo la detención de los migrantes, aquí en la carretera que va de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en la frontera sur de América. Yo estaba rechazando por allá, yo me fui corriendo, los guerras de Ale, y no me agarraron a mi niño, porque yo me fui depurar, por leyendo, y yo le dije que por favor, sólo me dejara ir atrás a mi nena, y estaba cerquita, y estaba todo, no me, no, no te dije. Yo tenía que regresar a la ley porque mis hijos estaban aquí, ya, 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 ya. Bueno, pues es lamentable, estos son daños colaterales que suceden cuando hay un flujo migratorio, lamentablemente la señora.